Se dieron a conocer estas imágenes del circuito cerrado que muestran todo el actuar violento, por cierto, de estos delincuentes al momento de asaltar una entidad bancaria dentro de un sanatorio privado. Se llevaron aproximadamente mil millones de guaraníes y dólares americanos. Tenemos una cronología de los hechos, el momento en que llegan, cómo llegaron, qué hicieron, cómo redujeron a los funcionarios, todo eso en este informe. Cerca de las 13 horas del 24 de enero, los bandidos ingresan al Centro Médico Bautista. Primeramente descienden de un vehículo de color negro y a metros nada más se acerca otro rodado de color blanco que luego sería utilizado para la huida. Los bandidos se dirigen a la entrada. Posterior a este hecho salen de uno de los pasillos, ya con tapabocas y dispuestos a tomar por asalto a los funcionarios de la sucursal bancaria Sudameris. Primeramente reducen al guardia de seguridad. Lo arrastran por unos metros hasta la boca del cajero, donde el personal encargado accede a entregar todo el dinero de caja y bóveda. Aproximadamente unos 950 millones de guaraníes, más 10 mil dólares americanos. Caudal que estaba por ser retirado por una empresa de seguridad. Luego de guardar todo el dinero y cumplir con las amenazas para que tanto el guardia y el cajero permanezcan inmovilizados y no haya peligro de ser sorprendidos, los bandidos deciden escapar del sitio por el mismo lugar por donde ingresaron. Por el mismo pasillo cruzando el estacionamiento ganan la calle Campo Cervera y allí ya los aguardaban sus cómplices en el mismo auto estacionado minutos antes del robo. La policía ya tiene datos de los vehículos que utilizaron estos delincuentes. No se descarta la complicidad de personas del mismo centro asistencial y de la sucursal bancaria en este mega asalto. La policía ya tiene datos de los vehículos que utilizaron estos delincuentes.